El líder Torres, barranqueña y habitante del barrio Alcázar, tiene bastante claro lo fundamental que es el agua para la vida y es consciente de su buen uso para preservarla. Claro que sí es importante con este clima tan terrible que tenemos en Barranca Bermeja, el agua es lo mejor que puede haber acá y en cualquier parte. Con esta epidemia y todo para uno lavar, para tomar, para todo, el agua ahorita está muy bueno el servicio. Y es que en este barrio ubicado al nororiente de la ciudad, habitado por 680 familias, la empresa Aguas de Barranca Bermeja realizó obras de rehabilitación de accesorios en las redes de acueducto para mejorar la calidad y continuidad en el suministro de agua. Veníamos ya presentando esta inconformidad por parte de los usuarios y ya entramos a mejorarle este servicio a la comunidad. Recordemos que los accesorios hace mucho tiempo existían en hierro fundido, este material con el tiempo va produciendo una corrosión, esa corrosión genera obstrucción en estos accesorios, disminuyendo la presión en el sistema, en las viviendas de cada uno de nuestros usuarios. En total se hicieron 19 intervenciones en puntos estratégicos del barrio. Bueno, primero agradecerle al personal que hace parte de esa empresa, quienes hoy atienden la comunidad y pues le dan respuesta inmediata y así de esa forma pues brindan un mejor servicio, obviamente buscando la calidad en la prestación de lo que hacen. Estas obras se realizarán en diferentes sectores de nuestro distrito especial.